¿Cómo están Kraydeos? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y estamos aquí con Undertale Undertale ¿Pero qué me agarras? Ya, estamos aquí con Undertale y nos vemos en... Una parte que ni yo recuerdo Pero lo que sí... No, 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 acá no sé si se puede hacer nada, creo No, creo que acá llegamos con Kraydeos El otro No se va a meter Acá uno puede guardar tu assumptions Del inventario Esto es Ingles ¿Verdad? Mano, mano Oh my god Es, es Es Hermano Me saqué verga hice ahí A mí me parece que es una roca Es una roca Algo así Se lo muero Oh my god Y ahí va a luchar con una cosa rara Que ni yo Voy a luchar contra un lobo estúpido Los perros Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido No lo voy a luchar contra un lobo estúpido Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido No lo voy a luchar Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido Y ahí va a luchar contra un lobo estúpido Gracias por ver el video 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 Oh my God Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que la canción se repite mucho Ya saben, espero que les haya gustado El video El video más aburrido como se le dice Pero no importa, ustedes lo usaron de artes Y ya sé que la música ha estado muy largo Pero no, la música ha estado muy corta Pero ya sé que ustedes lo usaron de artes Y ya saben que en el próximo video Vamos a ser más animados con underpin Si Y bueno pues Y hasta la próxima 10 likes y le pasaron 15 likes y les encantó 20 likes y les patinó Y abajo no están dando esas redes sociales Adiós chicos Óyenlo